En el teatro, lo fundamental es que existan unos personajes que vivan historias. Por ejemplo, unos enamorados que viven su amor por encima de todo. O un guerrero valiente que lucha y salva a su pueblo. También podría ser un estar terrestre que viene a la Tierra. O que un personaje fuera un animal del pasado. Como un mamut. Todo es posible en el teatro. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oye, ay! ¡Oye, ay! ¿Sabéis que cuando vuestros tatarataratatarabuelos iban al teatro, el escenario se iluminaba con velas? Afortunadamente, hoy contamos con facos, que sirven para crear distintos ambientes y espacios. Se puede crear, por ejemplo, la sensación de soledad. También se puede crear, la sensación de miedo. O que exista en el escenario, un sol radiante. La escenografía es muy importante en el teatro. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Un grupo de elementos con los que se crea un lugar o un ambiente en el escenario. Se puede recrear un desierto o un mar embravecido. También, un castillo encantado, hacia el que el protagonista tendría que ir para salvar a su princesa. ¡Arre! ¡Arre! Una buena historia puede ser contada de distintas formas, incluso rimada. Podría ser una historia de fascinantes y peligrosas aventuras. O una historia de detectives, en las que siempre hay un misterio por resolver. ¡Ahhh! 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 También puedo yo cantaaaaaaaaaaaaaaaaaaar. Y así una ópera creaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar. Lo más importante en el teatro es el público. Sin él, no existiría. El público puede volcar toda su emoción en la escena. Puede partirse de risa. Ante un drama tremendo, puede llorar sin parar. Así, el público vive las historias que le cuentan, aprendiendo y entreteniéndose con ellas. Vamos a repasar los ingredientes del teatro. Teníamos las historias y los personajes. La iluminación, la escenografía, los estilos y por último, el público. ¡Mmm, qué rico! Espero que la explicación os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.